Estamos listos a continuar con nuestra exploración de programación en Python. Vamos a la página web de Linux Cabal a www.linuxcabal.org donde vamos a elegir la liga de Wikicabal. O podemos ir directamente a wiki.cabal.mx, también sirve. Tenemos una nueva versión del wiki porque después de actualizar el sistema operativo el wiki no sirvió con la versión 1.17. Entonces ahora tenemos, pienso, 1.25 o algo. Es porque tuvimos una semana o dos sin videos, estuvimos peleando con el wiki. Y vamos a la liga de Python, no, no de Python Cabal, de cursos. Y en cursos vamos a la liga de programación en Python. Y en la última sesión estuvimos estudiando funciones integradas. Y pienso que fuimos hasta Compile. Todas las funciones son en todas las diferentes versiones de Python. Python Mac, Python Windows, Python cualquier. ¿Puede leerlo? ¿Es suficiente grande? ¿Es enorme? ¿Puede leerlo? Con este, ok. Entonces todas las funciones están integradas por automático sin agregar módulos en cualquier versión de Python que estás usando en cualquier plataforma. Y puede agregar más módulos por otras cosas, por cierto, pero estos son allá. Y estuvimos en el proceso a explorar algunos de los más útiles y de los más interesantes. Y pienso que en la última, sí, en la última, en el último video, fuimos a Compile. Donde fuimos como a crear una versión, se llama compilado, pero literalmente es para crear que se llama bytecode, que no es compilado, es un código especial que puede usar y correr directamente con el interpretador sin el código fuente. Entonces, es bytecode, y fuimos como a crear el bytecode. Y ahora podemos ver complex, delatrib, dict, dir, hex. Ok, entonces, tenemos algunos otros, vamos a verlo ahora. Y como mencionamos anteriormente, no estamos usando todos los diferentes, solamente los más populares y los más interesantes. Entonces, vamos a abrir un terminal, bueno, tal vez poco menos grande, y tal vez con un aspecto diferente, allá, allá, que bueno, y allá. So, en esta, vamos a ver el, la función complex. So, en este ejercicio, vamos a declarar el interpretador como normal, Python 3, la codificación, y tenemos aquí, hex equal complex 1, 2. Y print, hex equal, y, vamos a poner, cuál es hex, y, él va a cambiarle a un número complejo, es complex? Sí, complejo. So, ¿cuál es un número complejo? El número complejo es un número que no existe en el sistema de números reales, como la raíz cuadrada de negativo 4, ¿cuál es? ¿Qué dos números pueden multiplicar juntos para obtener negativo algo? Ninguno, ninguna, ninguna, en el sistema de números reales, pero en el sistema que se llama a veces números, el sistema de números complejos o imaginarios, actualmente existen funciones que pueden obtener la raíz cuadrada, ¿es correcto? De, un número negativo, y usamos números que no son reales, j, entonces, la raíz cuadrada de negativo 4 es 2, j. Aquí, estamos diciendo que es el complex 1, 2, y él nos da 1 más 2, j. Y, si decimos 3, 4, va a decir 3, 4, j. Y, después, si agregamos x y y, él va a darnos 4 y 6, j. So, en esta, el primer nos da el número como real y aquí el complejo. Y, cuando los agregamos los dos, va a agregar él y él para darnos 4 y él y él, que son complejos, 2, j y 4, j, a darnos 6, j. Y, que es interesante, es aquí, donde vamos a multiplicarle, porque si multiplicamos el 2, j, por 4, j, va a darnos... ¿Dónde está el más? No sé. El punto de esta es que yo no recuerdo todas mis reglas de números imaginarios. Pero, recuerda que Python se escribó inicialmente en 1990 y algo, 91 o 2, específicamente para trabajar en el laboratorio matemático. Sí. Entonces, él tiene integrada funciones que no son normales en otros lenguajes. Y es un ejemplo de eso, porque si estás trabajando, por ejemplo, con transistores y quieres calcular, pienso, el gain de un transistor, vas a usar números complejos. Y, por cierto, vas a encontrarle, y con Python, con sus diferentes funciones, él va a permitirte a manejar los números complejos. Entonces, es un ejemplo aquí, y podemos verle, pero no puedo explicarle, porque yo no recuerdo qué significa todos los diferentes números complejos. Entonces, fue 40 años atrás que estudié matemática. Y, so, vamos a Python, clase, y PI, COM, PLEX. So, puede ver aquí que tenemos el código mismo en el wiki, y vamos a ejecutarle. Entonces, oops. Y, vamos a punto diagonal room. Y, puede ver que él está jugando con los Jotas y cualquiera. Y, esto es cierto que si recuerdas o si conoces números complejos, él tiene razón de algún tipo o no otro. Para mí, no. Pero, Python para él tiene razón. Y para los que conocen las diferentes cosas, y Python puede calcularle. So, este fue el punto de este ejercicio. Aquí, vamos a jugar con atributos. So, en él, vamos a usar la función del attribute. A-T-T-R. Atributo. Attribute. Del attribute. So, tenemos otra vez la declaración que vamos a usar Python. Python 3. Y, la codificación UTF-8. Y, tenemos un class declarada. Mi class. Y, object. Y, adentro, vamos a definir guión bajo guión bajo init self. Y, vamos a poner self x equal 10. Y, vamos a asignar a un variable objeto mi class. Y, vamos a print, antes de borrar, print object x es y object x. Para ver el objeto x. Después, vamos a del atrib para matar algo adentro de la clase. Y, después, vamos otra vez imprimirle a ver que está borrado. Del. So, vamos a vi del. So, puede ver que el código es lo mismo. Vamos a crear la clase. Vamos a poner un x en la clase. Vamos a asignar la clase objeto a la variable. Y, después, tenemos objeto x. Que es el 10. Y, después, vamos a borrarle con del atrib. Y, después, vamos a verle otra vez. Y, debe ver que desaparece. ¿Te ve? Yo no soy programador de ningún tipo. Pero, específicamente, no soy programador de objetos. Entonces, antes de borrarle, él me dice que es 10. Después de borrarle, él me dice, ah, ¿qué? Él te da un error. ¿Por qué? Solicitamos algo que no existe. Él dice, ah, ¿qué? ¿Cuál es tu problema? Entonces, se borró. Es el problema. Y, él dice, el objeto, mi class, no tiene un atributo x. ¿Puede ver? Dice, ah, no ahora. Disculpa. So, esta es una función que puede usar para, actualmente, modificar un objeto para borrar uno de sus atributos del atrib, ATTR. Aquí, no estudiamos aún los diferentes tipos de arreglos y Python tiene muchos diferentes tipos de arreglos. Tiene como seis o siete diferentes tipos. Y uno de los tipos de atributos que tiene Python se llama diccionario, dict. Y, en diccionario, él tiene que se llaman keepers. En llave y su valor, 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 keepers. Y, en, aquí, tenemos una función que se llama dict. Y, vamos a ver. Ok, ahora el código se va a telakepaque. Ah, que bueno. No más. Ok, tenemos todo. So, aquí vamos a ver una función que se llama dict. Y, vamos a ver cómo sirve. Entonces, tenemos otra vez nuestra declaración del interpretador. Y, tenemos la encodificación. Y, vamos a print el resultado de la función dict con, y tiene un keeper y otra keeper. Que, está adentro de corchetas en la función dict. Y, nos da, y aquí actualmente vamos a ejecutar el código para ver qué nos da. Adentro del print. Soy programador de C. Yo no veo por qué es necesario hacer cinco líneas de código para hacer una línea de código. Soy programador de C. Entonces, debemos ver que él va a crear un diccionario. Y, él va a poner adentro dos campos. Un por X y su valor de diez. Y, un por Y y su valor de veinte. Aquí, tenemos otra vez. Vamos a poner dict. Y, en él vamos a poner. ¿Qué vamos a poner? Parece que vamos a poner valores hexidecimal. A9 y B6. Ok. Tengo no idea cuál es A9 y B6. Dict A9 y B6. Parece que él va a separar y asignar a A9 y a B6. Parece que no es hexidecimal. Parece que, cuando dice esta, él va a asignar a esta parte A, esta parte 9. Y él va a asignar a esta parte B, esta parte 6. Y él va a crear otra vez dos registros. Después, aquí vamos a crear una lista de X10. Y, aquí, con la función dict, vamos a convertir la lista a un diccionario. Vamos a ver qué pasa con esta. Punto. Y puede ver que, muy pronto, vamos a ver muchos ejercicios a ver exactamente cómo sirven diccionarios. Ahora, solamente a ver que tenemos una función para manipular, crear diccionarios de valores. Y es la parte importante, a recordar que existe una función que puede crear tu diccionario para ti. Y los detalles pueden, pueden ir a internet, obtenerle o cualquiera, pero recordar que puede crearle. So, aquí estamos creándole en esta manera. Aquí estamos creándole en esta manera. Aquí tenemos una lista que vamos a convertir con Bit. So, vamos a ver qué pasa. So, puede ver aquí que, cuando usamos el comando escrito en esta manera. Él nos da X, tiene valor 10, Y tiene valor 20. Y él está adentro de llaves, que es la manera que Python usa para decirte, mira, es un diccionario. Aquí, son adentro de corchetas, que es la manera que Python usa para decirte, mira, es una lista. Y vamos a ver muy pronto que son listas y tuples y diccionarios y arreglos y otras cosas. So, aquí, él actualmente convirtió la lista de valores, variables y valores, a un diccionario. Y es porque se escribe diferentemente aquí. Es manera de escribir diccionario con llaves y es manera de escribir una lista con corchetas. Aquí, otra vez tenemos una lista, pero se escribe diferente. Y puede ver que en el diccionario va a separar el primer y el segundo y asignar a el primer y el segundo. Y aquí también. Y aquí, después de asignar a una lista, vamos a convertir una lista y se convierte. Entonces, la función dict parece que él puede obtener listas y convertirle a diccionarios. Qué interesante. Y qué es importante de estas es recordar que es alguna herramienta que pueden convertir una lista a un diccionario, que es parte del lenguaje. Y se llama DIT. Y después de estudiar todos los diferentes arreglos, probablemente vas a, vamos a ver más sentido. Aquí tenemos algo que se llama DIR. DIR. Y yo no recuerdo qué fue DIR. ¿Qué es DIR? Yo no recuerdo DIR. Olvidé. Vamos a. Vamos a. Internet. A. Python. 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 Dur. Function. Built-in. Documentation. Function. Documentation. Y. ¿Dónde es DIR? A. B. C. DIR. DIR. Sin argumento, regresa una lista de nombres. en el scope actual. Con un argumento, va a ver si puede regresar una lista de atributos por el objeto que fue el argumento. DIR. Entonces, DIR es para ver los atributos de un argumento, un objeto. ¿Ok? Es como se ve DIR. Aquí en nuestro ejemplo, vamos a. In print. Vamos a DIR. 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 Aquí que tenemos. Ah. Ok. DIR sin argumento, te da una lista de todos los variables en el scope local actual. Y aquí vamos a ejecutar DIR. Y debe mostrarnos todos los atributos del scope local. Aquí vamos a usar DIR con algo que se llama mi cadena. Y puede ver aquí que actualmente asignamos a una variable que se llama mi cadena. Hola. DIR. Y cuando usamos DIR contra mi cadena, él va a darnos todos los atributos del string de la variable mi cadena. Y aquí vamos a DIR a object. Y vamos a ver que nos regresa. DIR para ver que son los atributos del argumento que vas a enviar. So, puede ver aquí que tenemos el mismo código que vimos en el wiki. Y vamos a ejecutarle. Y vamos a ejecutarle. Wow. Mira esta. Voy a ampliar. Ok. So, por el primer DIR sin argumento me da... ...mira esta. Mi cadena, built-ins, cache, doc, file, loader, name, package, spec. Son los atributos del scope local. Pero cuando alimenta un argumento a DIR, él me da todos los, mira, is, digit, is, todas las cosas son atributos de una asignación a una variable, una cadena. Y aquí, con el argumento object, que es una palabra reservada, él nos da sus atributos. Entonces, es para obtener información, probablemente no vamos a usarla en programación, vamos a usarla en, tal vez, crear un programa, para ver qué está pasando o algo. Es una herramienta, parece. So, DIR. Aquí, es una divertida, HEX. Con HEX, puede alimentar a la función HEX, un número decimal, y él va a convertirle para ti a un número HEXIDECIMAL. So, es para HEXIDECIMAL, no a una maledicción. Porque la palabra HEX también, en inglés, es la palabra maledicción. Pero no es en maledicción aquí, es el número HEXIDECIMAL. Entonces, en nuestro código, para explorar a HEX, vamos a print HEX con 99, a ver el valor de decimal 99 en HEXIDECIMAL, y el valor de negativo 100 en HEXIDECIMAL, y el valor de 5.1 en HEXIDECIMAL. ¿Cuál es el valor de 5.1 en HEXIDECIMAL? Sangre, hueso al muro, pienso. Yo pienso, vamos a ver. Es el código, lo mismo, ahora cambiamos, y pienso que vamos a ver aquí una explosión grande, con sangre, sangre y hueso al muro. Porque no pienso que existen partes decimales en HEXIDECIMAL. Y él va a decir, ¿ah, qué? No, vamos a ver. So, HEXIDECIMAL, 99 es 0x63. Son 6 por 16, es que 96, más 3. 99, es verdad. Estoy en acuerdo. Negativo 64 es, sí, uno más de 63, pero negativo. Estoy en acuerdo. Y, oh, sí, sangre y hueso al muro. No existe HEXIDECIMAL, valores HEXIDECIMAL por números dobles. So, esto va a terminar nuestra exploración de los funciones integradas. Y puede ver en la lista, puede ver en la lista, o la lista, que son muchos otros. IVAL, IZINSTANCE, IZSUBCLASS, POW. Tengo no idea cuál es POW, pero es una función que se llama POW. Son muchas otras funciones, SORTED, que son todo parte del lenguaje. Y no vamos a explorarles todos. Solamente los que tenemos en nuestra lista de exploración. So, preguntas de los últimos. Los últimos son cosas solamente a mostrar, con COMPLEX, que Python sirve bien por operaciones matemáticas más, más que otros lenguajes, tal vez. y él tiene funciones para manipular tus objetos. Debe ser interesante qué pasa si quieres borrar algo de un objeto que es parte del sistema, que no sé si está protegida o no. Interesante. Y una función para ver que podemos, con esa función, convertir una lista a un diccionario, y vamos a ver muy pronto qué son listas y qué son diccionarios. Y DER para obtener una lista de atributos de un argumento. Y finalmente, HEX para convertir un número decimal a un número HEXIDECIMAL. Y yo no recuerdo si tuvimos la función OCT para convertir a octal y la función BIN para convertir a binario. Yo pienso que sí anteriormente en los otros videos anteriormente. En exploración, en pequeña exploración en breve de funciones integradas. Regresamos al menú y parece que no explodamos. Es un experimento también a ver qué pasa con la nueva versión de Maguea y también con Codex que son tainted. Y parece que sirve anteriormente tuve problemas, pero no ahora. Continuamos. ¿Qué vamos a hacer? Funciones en el módulo MATH. OK. Existe un módulo que normalmente ven con todas las diferentes distribuciones de Python. Pero si no puedo obtenerle. Es un módulo que se llama MATH. En el módulo MATH tiene funciones Ceiling, Exponent, Absolute Value, Floor, Log, Log, con logaritmos y log 10. Y en las funciones y muchos otros. Por ejemplo, tiene en MATH Cosine para funciones trigonométricas. Trigonometriales. Y Cosine H. Yo no sé cuál es esta. Hyperbolic Cosine. Y tiene Sines y Hyperbolic Sines. Tangents. Hyperbolic Tangents. Tiene Ceilings, Copy Sign. Tiene muchas funciones. Mira. Todas funciones matemáticas en este módulo. Y si vas a usarle, vas a usarle con el nombre del módulo punto, nombre de la función. En modo objeto. Y mira. MathPy. Entonces tiene no solamente funciones, tiene también variables iniciadas. Entonces, vamos a ver algunos. Como puedes ver, no vamos a ver muchos. Solamente algunos. Para explorar cómo usar un módulo, específicamente el de MATH. Pero si sabemos cómo usar MATH, podemos usar otro módulo. Entonces, vamos a iniciar con Ceiling. Entonces, otra vez vamos a declarar nuestro interpretador, nuestra encodificación. Y si vamos a usar un módulo, debemos importarle. Import. Otra vez no está disponible. Porque no es parte del lenguaje propio. Es necesario agregarle. Entonces, import para agregarle. Si usamos import con MATH, él va a importar todo. Y vamos a ver, yo no sé en este ejercicio, no, no en este, pero vamos a ver que podemos importar solamente partes si queremos también. Pero ahora vamos a importar todo MATH. Y después vamos a imprimir literalmente, cuando enviamos este valor a Ceiling, él va a regresar el resultado. Entonces, el Ceiling de un número número con partes decimales es el número, el siguiente entero más grande. Es el Ceiling. El siguiente entero más grande del número que vamos a enviar. Entonces, si enviamos cuarenta y cinco negativo cuarenta y cinco punto diecisiete, ¿cuál es el número siguiente? El entero siguiente más grande. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Es más grande de negativo cuarenta y cinco punto diecisiete. El siguiente entero más grande de ciento punto doce. Ciento uno. El Ceiling de pie. Cuatro. So, vamos a ver. Se llama Ceiling. So, puede ver, tenemos el código mismo. Y vamos ejecutarle. y puede ver que y es la función es Seal que es por Ceiling por techo es que significa la palabra Ceiling en inglés techo Ceiling que se escribe Seal. So, puede ver por negativo es el entero siguiente más grande ok. Y por un positivo el entero siguiente más grande y por pie un variable que está definida en 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 math. Entonces, si quieres usar pie debe incluir math otra vez él va a decirte ah, qué, disculpa, cómo puede hacer ah, no existe un variable. eso es porque math pie y su Ceiling está cuatro. Cuatro. So, la función Ceiling que se escribe C, E, C, E, I, L Seal. So, vamos a jugar con exponentes. So, aquí tenemos la codificación en el interpretador vamos a importar math y vamos a print math.exp exponent 1 E negativo 3 y aquí vamos actualmente poner el resultado aquí 1 E negativo 5 y aquí vamos a mostrarle y 1 E negativo 7 entonces vamos a cambiar la precisión parece y vamos a ver qué pasa. xp el código lo mismo 1 con exponente negativo 3 1 con exponente negativo 5 y 1 con exponente negativo 7 y vroom y so a exponente 3 puede ver el va a 3 lugares significantes exponente 5 se va a 5 lugares significantes 1, 2, 3, 4, 5 a 7 se va a 7 lugares significantes por 1 si cambiamos el número a 2 puede ver que nos da casi lo mismo los resultados con un exponente y para ustedes que conocen matemática esto tiene razón vimos esto en otro ejercicio pero vamos a verlo otra vez el absolute value el valor absoluto del número el valor absoluto del número es el valor positivo de este número tengo no idea cuál es el valor absoluto del número complejo pero vamos a ver aquí vamos a ver cuál es el valor absoluto de negativo 45, 17 que debe ser 45, 17 positivo el valor absoluto de 110 punto 12 que debe ser ciento punto 12 y de pi que debe ser pi vamos a ver y su función de valor absoluto es función absoluto abs porque en python existe abs recuerdas que es lo mismo pero si vas a hacer un módulo matemática debe hacer una función absolute value entonces se llama f abs ese y puede ver que el pendejo al teclado regreso ok el código lo mismo en el wiki y vamos a ejecutarle y puede ver que el valor absoluto del número número doble negativo es el mismo pero positivo de un positivo es el mismo y de pi es pi por el absolute value el abs el valor absoluto de un número y no vamos a ver cuál es el valor absoluto del número complejo yo no quiero saber recuerda ceiling techo tenemos floor piso vamos a ver que el piso el floor del número es el siguiente entero más pequeña del número entonces aquí donde adentro de print vamos a explorarle vamos a ver que el floor de negativo 45 17 debe ser negativo 46 el siguiente entero más pequeña el floor de 100 punto 12 debe ser 100 y el floor de pie debe ser 3 vamos a ver código mismo del wiki y vamos a ejecutarle y vroom entonces puede ver el siguiente más pequeña es negativo 46 siguiente entero más pequeña es 100 y siguiente entero más pequeña de pie en modulo math es 3 tal vez existe pie en otros lugares y tal vez tiene menos o más posiciones significas yo no sé pero en math existe pie que tiene muchos pienso que tiene 14 posiciones significas oh mira tiene aquí es el math cuánto tiene significas 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 si 14 tiene 14 posiciones significas en el pie de el modulo math so floor so tenemos floor y ceiling techo y piso piso tenemos logaritmos oh que divertido está los logaritmos si quieres calcular cartas astrológicos si quieres calcular el rising puede usar python porque usa logaritmos entonces vamos a ver cuál es el logaritmo de cero punto este número y cero punto este número y cero punto este número y cero punto este número ups porque está escrito esto pienso que está escrito mal bueno yo sé que está escrito mal porque este no es esta lo vamos a ver en el ejemplo quien tenemos que debe mostrarnos el log que son mal también que curioso porque esta no es esta debemos cambiar uno o el otro porque los dos son válidos iniciamos ok ahora son igual esta va a mostrar esta tal vez ok entonces vamos a ejecutarle y puede ver los logaritmos de los diferentes valores y si queremos ver de este número podemos va a ser diferente y no me voy a poner en clear para ver que actualmente es diferente es muy diferente mira es una función para poner logs y logs a base 10 tengo no idea para que usa esta o que significa pero lo tenemos y por los mismos valores y va mostrarnos parece algo diferente so vamos a ver so vamos a ver vi log 10 yes y otra vez vamos a ponerle lo mismo cero punto y vamos a ejecutarle con con un clear no actualmente vamos a ver si tiene relación de los anteriores no yo no veo relación no yo no veo relación son log 10 tengo no idea que son log 10 pero por por los matemáticos pueden ver que python puede decirle que son y puede ver que tiene muchos muchos otros muchos otros tiene gamma tiene muchos mira entonces es una razón principal porque se escribo agüido python para manipular cosas matemáticos y este módulo tiene muchas cosas matemáticos y recuerdas para usarle debe importarle porque mira que pasa si queremos usarle sin importarle recuerdas hace un comentario en y explota dice ah que discúlpame ah cuando quieres usar una módulo debe importar el módulo y es una manera de importar solamente la parte del módulo que quieres y vamos a ver esto más tarde pienso que lo vimos anteriormente también so pienso que es suficiente para ahora vamos a ver que sigue que sigue que sigue que sigue funciones de números random pienso que vamos a jugar con números random en la semana que sigue entonces preguntas hasta hasta la semana que sigue Bien.